No es una historia todavía, es una idea apenas, un hombre y una mujer flotando en el agua. ¿Qué pasa? ¿Están muertos? No, 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 están casados nada más hace mucho, pero no es lo mismo. Los chicos salen los sábados, se divierten, se ríen, cogen. Es necesario saber el día que tiene relación, mi hija. ¿Qué es una casualidad? ¿Que los tres hayan elegido carreras que solo se pueden estudiar a 10.000 kilómetros de distancia de la casa de sus padres? ¿Qué hicimos mal? Está ansiosa, hiperactiva, me llena la casa de gente todo el tiempo. ¿Siguen queriendo? Sí, claro. Nos está muy excitada, no lo digo en el aspecto sexual, aunque también un poco. Yo no sé cómo vamos a seguir. ¿Seguir con qué? Soy yo la loca que grito. Un hombre que quiere volver al pasado, al pasado de su matrimonio, específicamente. Para reparar cosas muy pequeñas, un gesto desaprensivo, un olvido. Hace mucho que no me cuentan nada, así que si no te lo cuenta él. Yo no te conozco, pero te miro a los ojos y te veo mutilada como mujer. Perdón, Marta, esto podemos hablarlo en casa. ¿Tolio? Oh, estás hermosa, eh. Qué suerte porque soy tu mujer. Yo creo que sí. ¿Qué está escribiendo? Bueno, recién embrión. ¿Pero es autobiográfico? No, en absoluto no, no. ¿No? No, para nada. Y bueno, habrá que acostumbrarse, ¿no? A que los hijos a veces vivan en otro día. Marta, ¿a vos todo esto te parece real? ¿Te parece verdad?